Bueno, muchas gracias. Le agradezco de corazón a mi compadre Ángel, a mi comadre Viviana y a mi hija María de los Ángeles. Que Dios y la Virgen Santísima le ilumine y le siga bendiciendo en su carrera profesional. Y que sea alguien en la vida. Y muchas gracias. Se lo agradece a toda la familia, a mis primos, a mis compadres, a todos por haber venido. Muchas gracias. Y gracias a esta linda producción. Bendiciones. En primer lugar, yo le agradezco a Dios por haber tenido una hija tan maravillosa y esa es mi esperanza. Mi única vida que yo tengo. Creo que además que tengo mis otros hijos, pero igual. Todos son mis hijos. Estoy muy agradecido con Dios y la Virgen Santísima y todo. Me siento muy feliz y por eso yo lo hago por mi hija todo. Gracias por todo. Estoy muy feliz por todo. Gracias. Bueno, yo quiero agradecer a todos ustedes por haber venido a esta pequeña reunión que se le hizo a mi hija. Muchas gracias a todos. Hola, buenas noches, buenas noches con todos. Aquí estamos en la confirmación de la señorita. Felicidades a todos. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Espero que todos la sigan pasando bonito, la sigan pasando chévere. Felicidades. Y que viva la confirmada. Es un día especial porque he hecho la comunión, la confirmación y pues me gustaría, me gustaría que cada uno estuviera en mi etapa de vida. Así que le agradezco a cada uno de ustedes por asistir a esta pequeña reunión familiar que mi padre ha organizado. Y en serio, muchas gracias. Y a mi padrina desde el cielo que me cuida. Le agradezco también por ser madrina de OCTISO, Comunión y Escuela. Gracias. Gracias. Bueno, primeramente, buenas noches. Gracias a don Ángel por habernos invitado a la confirmación de tu hijo. Para que la estamos pasando muy bien. Muy bonita fiesta. Muchas gracias, don Ángel. Que la niña salga bien. Que estén para respetar a los padres y a las madres. Y primero a Dios. Que Dios le bendiga. Que sigan los respetos de los padres. Y yo le agradezco a ustedes, a todos los que están aquí. Para que esta fiesta salga bien. Gracias a Dios. Gracias, señores. Gracias, queridos amigos. Les deseo todo lo mejor aquí a mi querida María Maguaya. Que Dios la bendiga. Que la proteja. Y que sigan siendo la niña que siempre ha sido una niña buena. Y sobre todo humilde y de buen corazón. Pues yo le quedo muy agradecida por habernos invitado a su fiesta. Que esté muy contenta por haber realizado la confirmación y que siga siempre así adelante. Y que no deje de ir a la iglesia ya que culminó su etapa de la confirmación. Gracias. Buenas noches. Deseándole felicidades en su día por cumplir un sacramento más de la confirmación. Pues ella sabe que como padrino, que en este caso es mi papi, tiene el apoyo de él. Y pues mi apoyo como una hermana más para que ella pueda seguir adelante. Donde ella sabe que tiene mi confianza y pues que no dude en consultarme cualquier inquietud o algo que ella necesite. Aquí estaré presta para ayudarla en lo que yo pueda. Muchas gracias. Disfruten de la fiesta. Y que viva la confirmada. Bueno, buenas noches con todos, la familia y los amigos. Le deseo a mi hermana que siga cumpliendo todos sus deseos, sus metas y que no se quede ahí. Y que siempre podrá contar conmigo, con mi papá. Y que siempre recuerde que en el cielo está su magrina, mi mamá. Dándole bendiciones en su nueva vida, con sus nuevos proyectos, sus nuevas etapas. Y aquí estamos, para apoyarte siempre y dejarte lo mejor. Gracias. Toda la suerte, la confirmada. Que todas sus metas las logra cumplir. Todos sus sueños más que todo. Y bueno, que siga adelante, que siga para adelante. Le aconsejo a mi prima, porque es mi prima, que pues que siga adelante y que cumpla todas sus metas, que se le vengan y felicidades. La fiesta está súper que buena, ¿ya? Bueno, mi deseo es que, bueno, mi deseo es que ella siga siendo una buena chica, que se obedezca a sus padres y que siga muy bien en sus estudios, que siga adelante y que todo lo que se proponga lo consiga con la bendición de Dios. Que viva la confirmada. Que Diosito le bendiga y que sea, que sea feliz y Dios le bendiga a toda la familia y a sus padres. Venir por la invitación a la primera comunión que nos invitaron. Buenas noches, espero que la pasen bien. Felicidades a la confirmada, espero que la pasen bien. Un saludo especial para Don Ángel y para la confirmada. Que la pasen bien y que disfruten. Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saludo a su amigo servidor, Diego Hernán Arcandelita. Y el día de hoy estamos en un evento muy espectacular, una noche muy especial, junto a la familia Maguaya, junto a la familia Rodríguez. Que toda la gente que el día de hoy ha venido acá a este hermoso homenaje es por el tercer compromiso que es la confirmación de María de los Ángeles. Gracias a toda esa linda gente, gracias a mis amigos de RR Producciones, gracias a toda la linda gente que vinieron acá a hacer posible este evento. Gracias amigos, enorme mensaje para cada uno de ustedes, bienvenidos, hasta la próxima.